En la Simple Vista TV tenemos al licenciado Antonio Rosales, quien es subdirector de Deporte Adaptado del municipio de Chihuahua. Y es importante saber, antes que nada, para nuestros televidentes que aún están entendiendo los esquemas deportivos, ¿qué es el deporte adaptado? Hola, ¿qué tal Rosario? Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, primero que nada, el deporte adaptado es el deporte, la práctica del deporte común, pero adaptado a la gente que tiene alguna discapacidad. Por ejemplo, el básquetbol, sobre silla de ruedas, el voleibol también para gente con alguna discapacidad, hay rugby, cualquier deporte que se te ocurra, hay su adaptación para que la gente con alguna discapacidad lo pueda practicar. Aquí en el gimnasio del deporte adaptado, ¿qué tenemos? No nada más tenemos la práctica deportiva, también tenemos un área de terapia física, en donde la gente que tiene alguna discapacidad, ya sea permanente o temporal, puede venir a atenderse con terapeutas especializados. Tenemos un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero no solamente la terapia, tenemos un equipo multidisciplinario que les puede dar una atención integral. Tenemos nutrición, tenemos psicología, tenemos medicina y desde luego la terapia física. Pero no solo eso, también tenemos la práctica del deporte para la gente, tanto recreativa como competitiva. Es decir, aquí te puedes venir a practicar fútbol, nada más para recrearte, o de plano hacer un equipo buscando competir en alguna paralimpiada, en alguna competencia ya oficial. Y en el aspecto del deporte adaptado, ¿es complicado obtener los recursos y aplicarlos para poder fortalecer esta área? ¿Es nueva o ya tiene tiempo que están invirtiendo en esta área? Mira, el gimnasio del deporte adaptado ya tiene algunos años, ya tiene tres administraciones. ¿Es complicado el recurso? Sí, pues siempre lo que hables de recursos siempre será complicado, nunca alcanza. Pero pues hacemos lo que se puede con lo que se tiene. Tenemos, de hecho nos acaba de llegar algo de equipamiento. El Instituto del Deporte, que es de donde dependemos, nos ha equipado recientemente con caminadoras, con elípticas, con aparatos para las terapias, pesas, balones medicinales, etcétera, que nos está fortaleciendo mucho. Desde luego siempre habrá necesidades, pero la cancha como la está en muy buenas condiciones, aquí tenemos, no solamente atendemos al grupo de personas con discapacidad, sino también atendemos a adultos mayores. Por ejemplo, ahorita tenemos en plena marcha lo que es la quinta edición de los Juegos Municipales del Adulto Mayor. Aquí tuvimos las competencias de básquetbol, de cachibol, vamos a tener voleibol, aquí tuvimos el dominó, tuvimos ya también competencia en béisbol, aquí enfrente en el campo Milena Zapata, tuvimos competencias en atletismo, en el estadio de la ciudad deportiva, en fin. Entonces, en materia presupuestal siempre será complicado, pero nosotros logramos estirar ahí la cobija para que nos alcance, para tener aparatos en buenas condiciones, para tener mantenimiento apropiado en lo que es la cancha de multiusos, y pues a procurar que nos alcance para todo lo que necesitamos. ¿Y el gobierno federal, el gobierno del estado, incluso el municipio de Chihuahua, le dan la importancia de vida a este esquema deportivo? Sí, desde luego, la alcaldesa Maru Campos nos ha instruido en que procuremos hacer el uso más óptimo de los recursos, y también de que procuremos que estos eventos deportivos también involucren a las familias. Por ejemplo, en los quintos Juegos Municipales del Adulto Mayor, está muy involucrada la familia de los participantes. Es muy padre ver aquí cuando vinieron los juegos de cachibol o de básquetbol a los adultos mayores compitiendo en la cancha, pero aquí en las gradas prácticamente llenas con las familias, alentándolos, y está muy padre. De gobierno del estado también tenemos apoyo, desde luego, de hecho el camión de transporte que tenemos es gracias a ellos, incomodado con grupos vulnerables, y estamos buscando gestionar otras unidades para transporte, porque ese es el tema principal, que todas las asociaciones, todos los usuarios, lo primero que te dicen por qué batallan para venir aquí es por el transporte. ¿Por qué? Porque el transporte público regular, digamos, pasa retirado de aquí, la ruta más cercana pasa en el canal, y del canal para acá, venirte caminando, si usas una silla de ruedas o usas muletas, pues es muy complicado. La otra que pasa aquí cerca es el Panamericana, aquí en La Mirador, pero también es complicado, porque hay una bajada muy pronunciada. Entonces, lo que necesitamos es el apoyo de las autoridades para que se modifique alguna ruta de transporte y que pase aquí directamente en el gimnasio. ¿Y los requisitos para que asistan, son realmente varios requisitos, o hay acceso directo al gimnasio del deporte adaptado? Mira, hay requisitos, necesitamos que venga la persona con un diagnóstico de cuál discapacidad tiene, lo atendemos aquí en recepción, aquí le hacen un protocolo donde el trabajo social le toma los datos, le hace un estudio socioeconómico para ver si está en capacidad de pagar la cuota. La cuota, te digo, de una vez, son 600 pesos al mes si necesitas terapia física y deporte. Si necesitan nada más una de las dos cosas, son 300 al mes. Es una cantidad realmente simbólica si la comparas con lo que puede pagar la gente en una institución privada. En una institución privada te cobran 200 pesos por terapia, cosa por día. Nosotros cobramos 600 por mes y te damos una atención integral con psicología, con nutrición, con medicina y con deporte. Y los requisitos, aparte de eso, pues es venir aquí para que la médica que tenemos nosotros te haga una valoración y nos dé un diagnóstico de qué es lo que puede hacer de actividad física o qué terapia necesita para ir mejorando sus condiciones. Para concluir la entrevista para Simplevisa TV, saber más sobre las actividades que realizarán para cerrar el año y si tiene planado para el siguiente algo inmediato. Mira, ahorita tenemos en puerta dos cosas muy importantes. Uno es la carrera por la inclusión, que esa la vamos a tener el 2 de diciembre en la Ciudad Deportiva. Ya tenemos el permiso del Instituto Chihuahuense del Deporte gracias a Juan Pedro Santa Rosa. El 2 de diciembre, domingo, va a ser a las 8 de la mañana. Es una carrera realmente recreativa, son dos kilómetros nada más, porque es de la inclusión, porque estamos pidiendo que vayan acompañados. La gente con discapacidad acompaña a una persona regular, como les llaman ellos. El chiste no es una competencia recreativa, es convivir, es incluirnos dos en esta carrera. Y la otra actividad que tenemos para cerrar el año es también vamos a coadyuvar en la Semana de la Inclusión. Esa la organiza la Red de Discapacidad, que el profe Troeba nos ha invitado muy amablemente a participar y ahí estamos. Incluso el gimnasio de deporte adaptado va a hacer sede a algunos talleres de algunas pláticas que vamos a tener en esa semana, que es del 2 al 7 de diciembre de este mismo año. Y para el año que entra vamos a volver a continuar con los Juegos Municipales del Adulto Mayor, vamos a organizar los Juegos Autóctonos, vamos a organizar otra vez la carrera de la inclusión, y en fin, toda una serie de actividades. Estamos recibiendo asociaciones civiles, asociaciones que tienen grupos de autismo, de síndrome de Down, de parálisis cerebral, que vienen aquí y usan las instalaciones para terapias y para practicar deporte. Gracias. 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 Gracias.